Al de... Al de... Al de... ¿A quién es lo que se va a hacer? Sí, mariposa. ¿Qué te refieres? ¿Qué te refieres? ¿Para yo? ¿Y bajando para abajo? Pues... ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? ¡Puedes ir? ¡Puedes ir! ¡Puedes ir! Para abajo no se va a parar a necesitar que se va a contar a la movilidad. ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? ¿Quieto, va? ¿Qué te das en el centro? No vamos a ver allá. Hola, ¿qué te das en el centro? Chicos. Hola, ¿y acertás una ley de... Miquel? Sí, 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 sí. Cuidado, no... Es que se hizo a nadie. Hacemos de culpa de abajo. No. Ahí. ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Que no las he encendido! ¡No las he encendido! ¡No las he encendido! ¡No las he encendido! ¡Vamos! ¡No las he encendido! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!